En este sitio se dará el servicio de atención primaria para la salud, cubriendo todo lo que tiene que ver con prevención y promoción desde la vacunación hasta la atención bucodental de los pobladores. Ha sido una demanda que el día de hoy, con las gestiones que usted ha hecho ante la Federación y con el apoyo del Seguro Popular y del Gobierno del Estado y los mismos recursos, es posible inaugurar esta unidad en donde se dará no solamente atención obstétrica, sino que será un sitio desde donde se podrán canalizar aquellos pacientes que requieran a su hospital ANCLA, que es el Hospital Aurelio Valdivieso. Son 8 mil habitantes que serán beneficiados con esta unidad, en donde hay más de 600 familias de Seguro Popular afiliadas y asimismo otras 400 familias más del programa Oportunidades. Es algo particular que los núcleos conurbados, en un momento dado, por estar muy cerca de la ciudad, carezcan de este tipo de servicios, pensando en que todos tienen acceso a los hospitales del centro de la ciudad. En este sentido, queda atendida una petición muy añeja, muy solicitada, y que hoy usted da cumplimiento a esta población. Nuevamente, a nombre del sector salud, de todos los que aquí van a trabajar 24 horas en este centro, le agradecemos su presencia, el favor de su atención para venir a inaugurarlo. Muchas gracias. Aplausos